¡Vámonos a bailar lo nuevo de mi ahijado, por supuesto, Eduardo Pacheco! Ahí está para mi chamaco, el chilebrito ya presente hoy. ¡Vámonos a bailar los temas nuevos! Se llama Te Perdí, con el grupo que representa a Nueva York. ¡Vámonos a bailar! ¡Sonido, pasión latino! ¡Sabor! Dice el caballo, a la cámara chambera. Dice, dice, esta noche venga para mis cardales y amigos. Un barrio ciego, dice, amigos, fantásticos, así nos pusimos. Toda la GFN, perros, ese Rufo, el Jimmy Gato Mosco, ese drogado, Tortuga. Ese fantasmita, venga para este Yugi, ese fantástico, Joker, ese Peque, ese Gasper. Venga para ese Big Show, desde Crisco, Puebla. Todos a Lucas Tulcingo, vamos a bailar. Dice, muchos nos quieren a pantallar. Cuando llega mi organización, estrellas del éxito, se ponen a temblar. Venga para ese difamado, Solran. Ahí está para ese Terco Emilio Bravo, ese príncipe letal. Venga para ese Capulín de Sony, Bacha, Miki, La Sombra. Ahí está para el maldito Jay, Juanito, Cruzito, Santillo. Ese Camarón, el Dream, por supuesto. Venga para Fercho. Ahí está para Sony Diana Navallor. Y el Punky, Julie Castillo. La Muñeca. Bueno, se acompaña. Sabor. Dice, ahí está para la famosa. Esas Oso, venga para La Chiquis de Manhattan. Esto lo dice, venga para ese Blue. Ya presente de toda la Malta Avenida U. Puras Estrellos, puras Estrellos. Sabor. Una flor, dice una mariposa. Ya llegó esta noche, venga para la Blue Cidades. Venga para la famosa. Ahí está para todos los intocables de Nueva York. Venga para ese Bello, ese Gus. Venga para el Genio Andrés, el Rey. Es Armando Peña. Intocables de corazón. Ahí está para Richard Paulino. Sabor. ¿Qué dice? Entre Estrellas y Atrás Botellas. Esa noche, venga para Nada Más y Nada Menos Hoy. Venga para este misterioso USA. Todos los atoguáres. Es Erudy Mendoza. Venga para ese atoguáres. Miguel García. Javier Luna esta noche, venga para el mercado. La mera, mera fama de Nueva York. Sabor. Llegaron mis chamacos. Estrellas del éxito. Échale sabor. Dice. Dice. Un águila devorando una serpiente. Por supuesto. El orgullo que llevo en mi mente. Ser niños fantásticos. Hasta la muerte. Con familia mexicana. Con San Lucas, Dulcingo. Hasta Cristo de las Flores. Sabor. Dice. Me gustan las drogas. Eso me fascina. Por supuesto. Llegaron mis chamacos. Inalcanzables del sabor. Ya presentes. En tu cabina. Venga aparece Gio. Acá. Villanando. Uli Silva. Venga aparece Iván Solar. Ponque Chino. El Torres. Esta noche venga para Mr. Changas. Vicky Boy. Evelyn. Adriana. Laura García. Nayeli Guerrero. Y que suena el coro. Puro no alcanzable. Puro inalcanzable. Puro inalcanzable. Tony Martínez. Sabor. Dice. Desde Nueva York salimos. Desde Nueva York llegamos. Esta noche contigo siendo Queens. Organización. Toda la sangre sonidera. En tu aniversario. Estamos. Ahí te aparece Mero Mero Smoky. Ese Lobo. Carmona. Mario Ortiz. Anita Peñita. La Maggi. Ese Grillo Mix. Marcos Humberto. Strapi Kevin. Esa Lupita Liliana. Paraónico Latino. Ese Miguelón. Vamos a velar. Venga para Ivancito. Hugo Alvin. Ese Cornelio. Ese Mayim. Dieguito Mix. El Gasper. Coqueta. Quintana. Josh Hernández. Con el señor Perro. Adictivamente Poderoso. De New York. Doctora VIP. De New York. Listo. Venga para el estrella del éxito ahí presente. Ahí te dice. Dice. Es del cielo. No cabemos en el infierno. Dice. Los veremos. Por eso la raza 8-6. ¿Quién me rifaremos? Ese tanque Sima. Es poque, seca, negro. Ese Solín. Cafetaro. Cavieso Perico. Venga parece que hay en Pájara Sima. Ese Pancho Kiki. Loco. Ese Chiri Loca. Ese loco. Cafetaro. Payaso. Chucky. El Shaggy. Ese Diablo Loquito. Speedy. Toda la. La 4. Estrellas del éxito. Y los que faltaron. Ruki y Mario. Sabor. Dice. Ojos rojos de corazón. Y contento dice toda la banda de San Jerónimo Caleras. Ya estamos adentro. Dice. Venga para ese Mickey Spy. Este Chispas dice. Venga para ese Walsh O'Baker. Dice Michael. Ese Walsh O'Master. Venga para ese Winner. Toda la banda desde la 914. Richard ya presente hoy. Richard Mario. Sabor. Y los cintas. Y los cintas. No. Dice el sonido Queens. Venga para ese Chico Flow Music. Ya presente con quién. Sabor. Dice todos los perros. Perrones. Primo Bruns. Todo San Juan y Germán Alco ya presente. Dice el sonido Chico Suido Queens. Gracias. Y que suene perrón. Estrellas del éxito. Los reyes del imperio. Vamos a bailar. Puros villanotes. Puros villanotes. Puros villanotes. Ya presente. Colorado. Venga para ese villano. Pecho. Iván Vidal. Ahí está. Para los ciudadanos. El Tony. S. Brian Smokey Jaime. Victoriano Alex. S. Juárez. S. Vega Rayito Brian. Ya presente. Uno, dos y tres. Víos fantásticos. Otra vez. O don San Lucas. Dulcigo. Esta aparece Jerry Perro. Ahí está. Aparece Peque Jimmy. Elvis. Fantástico. Ahí está. Para todos los que faltaron. Sabor. Y que venga para la hermosa Ciclali. Esos. Gracias. Sabor. El balde. Ahí está. Para la chaparrita. Alma Huerta. Hasta Chicago. Linoise. Allá nos vemos. Més de noviembre. Sabor. Dice como el gato. Dice. Y su pandilla. Ya llegó. Y su vega para los mojitos. Marquitos. Favey. Toda la Favey. Pandillera. Llegó la habitación Favey. Esa güerita. Fosole Jenny. Ahí está. Para Azul. Para ese. Tini. Para ese Mickey. Que por supuesto. Para Elizabeth. Ya nos acompaña. Ay güey. Para mi amor. Y talete. Ahí está. Saludazo perrón. Eso. Toda la gente. Desde San Juan. Que nos acompañe. Para nada más y nada menos. Hoy por supuesto. Seguimos avanzando. Pero antes que nada. Vamos a poner por supuesto. Hoy. Un fondo musical. Para toda la gente. Que nos acompaña. Por supuesto. En esta ocasión. Fondo musical. Fondo musical. Licenciado. Por ahí. Fondo musical. Yeah. Consciousness. 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 en este lugar